Colombia 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 Si que quede nada por dentro al son de mis cantares Diré lo que siento con gran sentimiento de esa tierra hermana Y a los cuatro vientos expresaré con gana Quiero hacer con mi canción eco de mi inspiración Para cantarte Colombia Si que quede nada por dentro al son de mis cantares Diré lo que siento con gran sentimiento de esa tierra hermana Y a los cuatro vientos expresaré con gana Quiero hacer con mi canción eco de mi inspiración Para cantarte Colombia